Ya, entonces como decía, el material asíncrono trata de la otra cara de la moneda de los modelos generativos con variables latentes. Seguimos entonces, si recuerdan yo había hecho primero una distinción entre modelos generativos que tenían variables latentes y que no tenían, que era el completamente observado. Los completamente observados no los vamos a ver en este curso, vamos a ver solamente modelos con variables latentes. La semana pasada se vio el explícito y se vio un representante que es el VAE y de eso era la tarea 2, o más bien la tarea 1, porque la primera es la tarea 0 formativa. Y esta semana el material asíncrono es sobre adversario generativo que es un representante de los modelos implícitos. Implícito básicamente significa que yo no voy a... Cuando uno dice explícito, lo que está explicitando es la verosimilitud o la distribución de P de X. Entonces, en el modelo explícito del VAE, nosotros le dábamos una forma a la distribución. Decíamos, la distribución va a ser gaussiana. O si mis datos son binarios, yo diría mi distribución es Bernoulli, pero alguna distribución voy a decir. Y eso entonces es lo que después, obviamente eso es un supuesto, y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, porque en base a eso uno finalmente llega a una función de costo, llega a un modelo que va a ocupar. Y ese, lo mejor posible, no siempre es fácil. A veces uno no le chunta. Y a veces más que que no le chunte, es que el modelo que uno propuso es demasiado simple para lo que está modelando. ¿Ya? De hecho, una normal con covarianza esférica, ¿ya? Sin correlaciones. Claramente no es muy bueno para un dato complejo como una imagen. Las imágenes tienen alta correlación. La información que hay en un pixel, tiene mucha correlación con el pixel de al lado. Entonces, asumir que todos los pixeles son independientes, es como bien malo. O más que malo, es como simplificar demasiado. Entonces el modelo implícito se salva de eso, al no suponer nada, simplemente. No va a suponer una distribución. Y en vez de eso va a trabajar con muestras. ¿Ya? Con muestras de p de x, pero que yo no sé de dónde viene, y con muestras de p estrella, que es la distribución real, entre comillas, que yo tampoco conozco. Ninguna de las dos las voy a conocer, solamente voy a tener ejemplos de cada uno. Y aquí hay varias maneras de entrenar este tipo de modelos. Uno es con la diferencia de los ejemplos, otro es con el cociente entre los ejemplos. Finalmente estos modelos implícitos se entrenan, se llama de forma comparativa. De alguna manera tengo que comparar estas muestras con estas muestras. Y el GAN, entonces, es un modelo generativo basado en redes neuronales que se fundamenta en eso. ¿Ya? Que es un modelo que justamente compara este conjunto de muestras con este conjunto de muestras. Y en base a eso, aprende a generar. Entonces esa es la serie de lecciones que hay en el canal de YouTube, que ya están arriba. Y creo que son, deben ser como 45 minutos de video o algo así. Un poco menos que lo de BAE. Y en términos de estas láminas, empiezan aquí con la lámina 143, que es la que estoy mostrando. Van a ver algunos ejemplos. Y termina acá, con algunos links, algunos links interesantes, porque este mundo de las GAN en realidad está súper en desarrollo. Y hay mucho todavía que queda como en el tintero en esta clase. En esta serie de lecciones yo les doy como lo básico sobre las GAN. Conversamos harto de las primeras GAN. Y después les doy algunos ejemplos de qué se ha hecho con las GAN. Para qué pueden servir. Que tienen su propio mundo de aplicaciones. Que en algunas partes se traslapa un poco con el BAE, pero en otras no. Entonces aquí dejé más aplicaciones, algunos truquitos. Ya, y hay harto tema, tema técnico en el entrenamiento de estas redes. Son un poco difíciles de domar. Entonces aquí hay algunos compilados de trucos. Un poco del estado del arte, más en profundidad, si quieren ver del estado del arte en calidad de generación. Y el estado del arte también en funciones de costo para la GAN. Entonces esto obviamente son recomendaciones, no es mandatorio que lo revisen. ¿Ya? Sigue la parte de los trucos. Creo que podría ser recomendable porque les serviría para la tarea. Después lo que sigue, hay unas láminas que podríamos conversar un poco después de que presentemos la tarea. que finalmente vienen, están muy relacionadas con las GAN, están muy relacionadas con los modelos generativos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar, hablar de los datos, presentar los datos y presentar, presentar la tarea, la última tarea que yo les voy a pedir y de ahí vamos a volver en el ratito que nos queda hablar sobre, un poco sobre estos trabajos. ya sobre los deepfakes y los ejemplos adversarios. Entonces, ahora deberían ver en el repositorio, agregado, hace como, no sé, una hora tal vez, un poco menos, contrarreloj, un cuadernillo nuevo que se llama Imágenes Astronómicas. Siguiendo con la tónica entonces de la astronomía, la segunda tarea y final va a ser con modelo generativo implícito, yo les voy a pedir que entrenen una GAN, en este caso, pero sobre datos de Imágenes Astronómicas, no de series de tiempo como hicimos con el VAE. Entonces, obviamente, primero me gustaría explicarles de qué se tratan estos datos para que puedan entender después qué es lo que genera el GAN, ya para que puedan visualizar y entender qué es lo que está pasando. Bueno, la primera parte es más bien, la primera parte de este cuadernillo es más bien general, porque yo los datos se los voy a entregar un poquito ya preprocesados, ya no es, no van a necesitar usar librerías especiales como en este caso, ya, pero igual pensando que tal vez en algún futuro alguien quiera trabajar como más, con datos astronómicos más crudos, creo que correspondía hablar un poco de este formato FITS, que la mayoría de los datos astronómicos, la mayoría de los datos del telescopio, graban su información en este formato, y hay una librería que se llama AstroPy, una librería de Python que es muy completa, que entre todas las cosas que tiene, tiene también funcionalidad para abrir, operar, guardar, todo lo que uno quiera con archivos FITS, entonces, como les digo yo, los datos que les voy a pasar están un poco preprocesados, entonces, se van a poder saltar este paso, pero igual quería explicarles cómo yo llegué, cómo llegué a los datos que les voy a pasar, entonces, ahora voy a hablar primero un poco del formato, algo así muy sencillo, y después del origen de los datos, ¿ya? Entonces, como dije, las imágenes astronómicas usualmente vienen en un formato FITS, ¿ya? y en este caso yo estoy usando, subí una de esas imágenes, una imagen, por decirlo así, cruda, desde el escopio, y vamos a ver, ya soy a lo de arriba, ya lo corrí, que yo la subí al repositorio, entonces, esta imagen en particular está comprimida con GZIP, adicional al formato FITS, entonces, la primera línea, la primera línea simplemente descomprime el GZIP, y la segunda línea abre el archivo FITS, ¿ya? abre este contexto, lo abre como contexto, el archivo FITS tiene algunos atributos, o no tiene muchos, pero aquí les estoy mostrando como los más usuales, info, el info paréntesis, me muestra esto, me dice que el archivo FITS en realidad no tiene no tiene un dato, sino dos datos guardados, ¿ya? tiene entonces esta esta estructura, y esto se puede usar directamente como índice, entonces, una vez que yo tengo este contexto abierto, el perdón, el paréntesis cuadrado cero corresponde al primario, y el paréntesis cuadrado uno corresponde a este secundario, ¿ya? ¿por qué? ¿y qué es lo que típicamente guardan? a veces, bueno, siempre es distinto, pero cada uno de estos además tiene un header, que tiene la información de cómo se obtuvo la imagen, entonces, a veces el cero tiene solamente, tiene header vacío y no tiene datos, y los datos vienen en el segundo, aquí en este caso, el primero tiene las imágenes directamente en el primero, y guarda además una máscara en el segundo, una máscara que simplemente dice cero y uno, que dice cero y uno, de hecho, tal vez lo mejor es que mostremos la máscara, entonces, el punto info es lo que estoy mostrando aquí abajo, luego, los otros atributos que tiene, es que cada uno de estos, de estas tablas, la cero y la uno, yo le puedo sacar su header y su data, yo la imagen que estoy mostrando aquí es la data de la tabla cero, que, o sea, normalmente se vería así, esta es entonces la imagen astronómica cruda, aquí estoy mostrando un pequeño fragmento, entonces, ahí se ve, por ejemplo, ese tipo de cosa así blanca, media geométrica, eso es una máscara, una máscara que el astrónomo pone para, porque no quiere ese objeto que está ahí, entonces, esa máscara está especificada en este otro archivo, y esta máscara más encima nos saca como un poco de escala la imagen, de hecho, si se fijan, la imagen no está entre cero y uno, ni entre cero y dos cincuenta y cinco, sino que tiene valores muy grandes, esto está en cuentas, ¿ya? Y incluso tiene algunas partes con cuentas negativas, ¿ya? O sea, perdón, esto no está en cuentas, esto está en flujo, entonces, flujo es brillo, pero referenciado a algo, por eso es que puede ser negativo, y por eso es que yo, para verlo como más claro, porque si no parece como una mancha negra que alguien le tiró como, no sé, gotitas de pasta de dientes o algo así, entonces, para ver más claro, es que usé esta transformación del logaritmo, entonces, ahí se puede ver un poco algunas estructuras de la imagen, una galaxia, por ejemplo, no sé si ustedes alcanzan a ver bien lo que yo estoy mostrando, pero ahí se ve un objeto extendido, se ven algunos puntitos que son estrellas, se ve un palito acá, que eso no es un extraterrestre, lamentablemente, muy posiblemente es un artefacto de la cámara o un rayo cósmico, un rayo cósmico, bueno, hablando de eso, el telescopio, primero, explicar un poco cómo funciona, es básicamente una cámara digital gigante, ya, una cámara digital de muchos megapíxeles, y aquí estamos viendo como, estamos viendo uno de esos SSD, ya, entonces, toma una foto, el telescopio toma una foto, se mueve, toma una foto, se mueve, y así se la pasa toda la noche, y las fotos, obviamente, no son perfectas, o sea, tienen algunas pifias, el nombre técnico son artefactos, y vamos a ver hartos artefactos a continuación, en el proceso que vamos a, que vamos a, a realizar, un tipo de artefactos son, por ejemplo, estos rayos cósmicos, que, que es un elemento energético que entra al CCD y deja así como esa especie de raya, otro tipo de artefactos son difracción causada por objetos muy muy brillantes, ya, como por ejemplo estrellas que están bien cerca, a veces un astrónomo quiere observar algo que está muy lejos, y las estrellas más cercanas molestan, entonces, por eso es que la tapan con una máscara, ya, entonces, aquí hay una estrella, aquí hay una estrella de las más brillantes, se ve que aquí tiene, ahí se puede ver, por ejemplo, el efecto de la difracción, no sé si se fijan que es como una pelota, pero que está llena como de espinas para todos lados, y aquí el astrónomo le puso una máscara encima, para que no moleste, claro que la máscara se ve como que no, podría haberle puesto más empeño a la máscara, eso sí, porque se ven todavía hartos de las espinas, los spikes de difracción, eso es entonces una estrella demasiado brillante, a ver si nos acercamos y vemos alguna otra cosa interesante, aquí hay algunas más estrellas, bueno, en realidad esta parte tal vez no es tan interesante, las pelotitas son usualmente estrellas, y las formas como más elongadas y más diversas son galaxias, y entonces así es como se ve una imagen astronómica, y esto es un CCD, de varios CCD, de un momento que capturó el telescopio y el telescopio se la pasa toda la noche haciendo esto, entonces se imaginarán que revisar estas cosas a mano es hoy en día un poco ya infactible, igual hay astrónomos que les gusta mirar las cosas a mano pero ya básicamente no les da el tiempo, y por eso es que hoy en día es súper importante la colaboración con informática, y les voy a dar ahora un ejemplo de un caso científico particular, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con estas imágenes, y ahora vamos a ver un caso particular que es la detección de objetos de objetos astronómicos de un cierto tipo, y esto ya lo hablamos un poco en la reunión pasada, hablamos de objetos variables, de estrellas variables, hablamos de que hay finalmente estrellas y objetos en el universo que no están quietos, ya que hay muchas estrellas que tienen un brillo más o menos constante, pero hay muchas otras que no, hay estrellas que su brillo varía porque pulsan, hay estrellas que su brillo varía porque son inestables, y esas son que tienen un comportamiento medio caótico, hay galaxias también que son, que tienen comportamientos muy aleatorios en su brillo, son los famosos los famosos AGN o Active Galactic Nuclear, Núcleo Galáctico Activo, que es un agujero negro súper masivo en el centro de una galaxia que está dejando la tendalada por decirlo así, y es muy energético y muy muy caótico también, y también hay objetos como por ejemplo la supernova que cuando una estrella está a punto ya de terminar su ciclo de vida una gigante roja ya no puede hacer más fusión nuclear y colapsa por la gravedad y explota y eso también es entonces algo que cambió en el cielo y una manera de encontrar esos cambios es con este procedimiento el procedimiento de la resta de imagen ya que muchos la mayoría de los telescopios que están diseñados para buscar transientes y buscar variables siguen esta técnica si uno lo piensa es bastante sencilla o sea, uno tiene una imagen que es la imagen que observé hoy por ejemplo perdón, esta de acá tiene una imagen que es la imagen que observé hoy y yo le resto lo que se llama un template o una imagen de referencia o una imagen que el telescopio tomó de ese lugar hace una cierta cantidad de días y obviamente para esta se ve más bonita se ve la referencia se ve más limpia a propósito porque para tener una buena referencia una buena noción del cielo quieto lo que se hace es tomar varias fotos del mismo lugar y hacer un promedio los astrónomos lo llaman coadición entonces hacen un promedio ya o una mediana alguna cosa para tener un template bien limpio de lo que significa el cielo quieto y el cielo quieto por ejemplo significa esta estructura esta galaxia que se ve algo como que hay dos galaxias que se están se están como mezclando o algo así una galaxia espiral y aquí otro no sé si es otra galaxia o un brazo más denso no más pero bueno yo no soy astrónomo así que no me voy a poner a inventar y esta es la imagen entonces que el telescopio detectó hoy por decirlo así anoche y si yo resto esta imagen con el template vemos que algo quedó aquí al medio se fijan esta cosita que estaba aquí en el brazo más externo de la galaxia entonces ese es un brillo que antes no estaba y eso puede deberse de varias cosas puede ser una supernova que explotó ya un brillo que empezó que si yo resto dos imágenes y me aparece esto significa que puede ser un puede ser una supernova me refiero a cualquier objeto que no estaba o que era muy débil y que ahora subió su brillo y ahora lo podemos ver podría ser un asteroide también un objeto que estaba en otra parte del espacio y que justo me refiero a un asteroide en nuestro sistema solar que estaba en alguna parte del cinturón y justo aquí se atravesó y no nos arruinó la foto por decirlo así puede pasar puede ser también un objeto variable como una estrella de las que vimos de las que vimos en la clase pasada que pulsan o sea que primero es débil y después es brillante y después es débil y después es brillante y aquí justo la agarramos en el momento en que está aumentando su brillo pero de todas esas de todas esas hipótesis probablemente la de la supernova es la más acertada porque las supernovas o sea las estrellas variables perdón para nosotros para nosotros poder verlas tienen que ser no tienen que estar muy lejos no tienen que estar en nuestra galaxia o en nuestro vecindario o sea es muy difícil ver una estrella variable de otra galaxia a menos de que sea una galaxia muy cercana como las nubes de Magallanes ¿ya? esta galaxia se nota que es más o menos lejana entonces es muy probable que esto sea una supernova también podría ser un asteroide pero que caiga el asteroide justo en el brazo ahí y nos tape la foto es como que tendríamos mala suerte harta mala suerte entonces esto es probablemente una supernova y es importante detectar supernovas para los astrónomos porque la supernova te da harta información de esta galaxia te dice más o menos a qué distancia está esta galaxia de nosotros así es por ejemplo como se hacen las estimaciones de cosmología de energía oscura que hoy en día son como la frontera del conocimiento en esa área y el problema es que ¿cómo encontramos esta aguja en el pajar? ese es el problema de los astrónomos hasta hace pocos años casi todo era al ojo entonces obviamente que hacían los astrónomos hacían estas imágenes de diferencia y hacían un corte y básicamente revisaban no sé las 100 más brillantes o lo que les diera el cuero significa que se perdían muchas supernovas y la idea es que ahora usar métodos automáticos para que no se pierdan además que el volumen de datos está aumentando cada vez más entonces esa técnica de ellos no va a escalar aquí hay un resumen un poco de cómo funciona este proceso entonces el telescopio toma fotos las restamos eso significa que para restar estas fotos hay que primero alinearlas porque no necesariamente el telescopio va a apuntar perfectamente igual como estaba la imagen de referencia entonces probablemente es necesario hacer una rotación una traslación un ajuste de calidad también porque las condiciones atmosféricas cambian todas las noches entonces una vez que tenemos las imágenes en la misma orientación y en la misma escala y en la misma brillo recién ahí los podemos restar y obtener candidatos y los candidatos son entonces todos los puntitos que sobreviven a la resta todos los puntitos o más bien todos los pixeles los pixeles brillantes que sobreviven en la resta y ahí es donde viene el problema porque aquí sale de todo de hecho la gran mayoría es pura basura son puros artefactos entonces así en términos generales el procedimiento es que se capturan los datos se hace un preprocesamiento de la imagen ya se alinean las imágenes se ajusta la calidad ya o sea la idea es que cada imagen cada imagen tiene una point spread function que es digamos el modelo de captura del telescopio que cambia cada noche porque cambia con la calidad entonces la idea es hacer un matching entre los dos para tener la misma calidad y recién ahí restamos y después ahí viene la selección de candidatos el filtro de los candidatos que puede ser algo muy trivial como simplemente quedarme con los candidatos más brillantes de todos los que están aquí o puede ser algo más sofisticado como usando machine learning por ejemplo que es lo que se está usando más recientemente y al final bueno un último paso una confirmación ya manual que obviamente no puede confirmar cien mil o un millón tienen que ser poquitos y en este punto en el punto de la selección de candidatos ya estamos dominados como uno a diez mil en el sentido de que por cada diez mil artefactos hay uno que vale la pena entonces esa es la complicación entonces ¿cómo se resuelve este problema? bueno aquí está un poco respecto a los datos que vamos a usar vamos a usar datos de un survey que se llama el High Cadence Transient Survey que ya terminó se hizo 2013 2014 2015 nosotros vamos a usar datos de 2013 ¿ya? y vamos a usar como dije no la data cruda que por ejemplo la data que está en estos primeros pasos serían como las imágenes FITS que estaban más arriba sino que vamos a usar en este paso ¿ya? cuando ya se hizo la resta y cuando ya tenemos un conjunto de candidatos y los candidatos además tienen una etiqueta ¿ya? tengo que explicar esto porque es un poquito enredado aquí tenemos entonces el problema de que si corremos el pipeline y hacemos resta vamos a tener mayoritariamente artefactos entonces ¿cómo hacemos para entrenar un modelo que distingue artefactos de supernovas si tenemos tan pocas supernovas es imposible porque los modelos de machine learning son súper débiles al desbalance entonces una manera bueno sería hacer aumentación de datos pero tampoco es tan claro cómo hacer aumentación de datos aquí de hecho eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en la tarea me refiero que al momento donde estábamos diseñando este este pipeline en 2013 no existía la GAN ahora existen entonces la historia es media distinta entonces ¿qué es lo que se hizo acá? lo que se hizo fue insertar imágenes o insertar perdón estrellas sintéticas como que hicimos trampa pusimos estrellas sintéticas estrellas falsas como dibujar un puntito en la imagen y después dejamos que se seleccione aquí como candidato que pase por el pipeline y se seleccione como candidato y tratamos de insertar tantas estrellas como artefactos existían entonces las dos clases que tenemos son la clase cero que se refiere como a algo real algo real que puede ser un artefacto o puede ser una estrella también pero va a ser dominado por artefactos y un candidato sintético que son dos estrellas no son artefactos pero son sintéticos entonces tenemos una clase uno más o menos limpia y una clase cero más o menos dominada por artefactos pero que también tiene algo de estrellas reales igual de todas formas la clase no va a importar tanto en esta tarea porque el modelo GAN es no supervisado o sea a menos de que usen un modelo GAN condicional la etiqueta no va a ser necesaria ¿ya? entonces ¿qué es lo que se hizo a esta altura? que teníamos nuestra base de datos ya balanceada sintéticamente y se entrenaron clasificadores el primer paper era con un random forest y el segundo con una red convolucional ¿ya? y este procedimiento de insertar los candidatos sintéticos es de otro paper más antiguo entonces cada candidato son finalmente tres imágenes que son de 21 por 21 pixeles son más que imágenes son estampillas casi son muy pequeñas donde el primer elemento es la resta el segundo es la imagen la imagen de ciencia que es la que se tomó esa noche en particular y el segundo es la imagen de referencia ¿ya? el template entonces yo aquí en el repositorio dejé algunas imágenes comprimidas para mostrarlas ahora y para que las para que las revisemos también dejé un pequeño ejemplo de cómo de cómo importar el dataset bueno cómo descomprimirlo cómo sacarlo del tarro de picles cómo normalizarlo esto está haciendo se fijan estoy calculando el mínimo y el máximo de cada imagen entonces esto lo que está haciendo dejándolas en el rango 0-1 a cada una después se crea un dataset de torch y un data loader luego yo puedo iterar en mi data loader aquí x es el dato y y es la etiqueta y aquí estoy mostrando algunos ejemplos entonces todos los que tienen un 1 arriba son candidatos sintéticos insertados o sea esto debería ser una estrella y los que tienen 0 son son objetos o sea son cosas detectadas por el pipeline que pueden ser pueden ser artefactos pueden ser estrellas pero mayoritariamente son artefactos entonces aquí se ve un candidato sintético bonito por decirlo así entonces en esta pequeña imagen de 21 por 21 una cosa que parece como un porotito al medio ya un porotito blanco todo lo demás negro eso es es un candidato de alta calidad al lado podemos ver un candidato que también se ve algo un poco más blanco al medio pero ese ya está más difícil tiene una señal a ruido baja pero nosotros sabemos que es una estrella porque nosotros mismos la insertamos todos los que son con 0 son artefactos entonces hay artefactos de todo tipo por ejemplo aquí se ve aquí se ve una estrella que nosotros enmascaramos ¿ya? pero por alguna razón pareciera que el proceso de alineamiento no funcionó muy bien porque aquí se ve se fijan que queda una parte positiva negativa positiva negativa positiva negativa como esta estos pétalos de flor que quedaron aquí eso es porque la resta dio mal no están no quedaron bien bien alineadas las imágenes entonces si no queda bien alineada o por ejemplo la calidad no queda bien ajustada la resta va a dar mal y en torno a esta máscara dio un problema aquí la resta en torno aquí hay otra máscara otra máscara otra máscara tres máscaras cuatro máscaras y todas tienen problemas alrededor de la máscara aquí hay un problema que no sé bien qué es de hecho se ve como una especie de candidato invertido porque se ve como más negro al medio aquí hay más ejemplos aquí salió uno muy bonito y aquí salieron más ejemplos de artefactos dos candidatos no tan brillantes a ver si podemos encontrar algún otro tipo de artefacto aquí también esto es otro tipo de artefacto esto tiene más que ver con algunos píxeles que de repente se echan a perder y el detector no funciona muy bien entonces que la mayoría de los artefactos son por máscara problemas con las máscaras o lo que se llama una mala resta o sea que el pipeline restó y no restó bien entonces no eliminó correctamente el fondo que debería haber sido estático y la tarea entonces es usando las imágenes de diferencia para simplificar vamos a usar solamente las imágenes de diferencia que como dije son es la primera entonces de este tensor dataset que yo hice aquí la primera de cada tupla es la imagen de diferencia si yo viera esto entonces estaría viendo la imagen de ciencia y si yo viera esto entonces estaría viendo el template pero el 0 entonces es la imagen de diferencia entonces entrenar una GAN con las imágenes de diferencia aquí yo les sugiero que las rescalen todas al rango 0-1 porque si no los números en general de estos píxeles son todos muy distintos y muy grandes entonces eso podría funcionar mal con la GAN mejor dejarlas en 0-1 de todas las arquitecturas de GAN yo les sugiero aquí que ocupen como base la DC GAN que fue como la primera arquitectura que fue como exitosa con o más que exitosa que fue diseñada pensando en imágenes ¿ya? y yo les dejé acá un link para que lo revisen también o sea en la parte en el material asíncrono vamos a revisar se revisa la teoría de la GAN se habla de la DC GAN y de sus características pero aquí hay un tutorial de cómo implementarlo entonces esto podría podría ser útil para para los que no estén tan familiarizados con PyTorch por supuesto yo les digo aquí usen como base la DC GAN si se quedan si se quedan ahí bien pero si experimentan y hacen algo más creativo bien también mejor todavía porque se va a premiar y esta tarea como es un poco más complicada ya quiero que trabajen en grupos de dos bueno el que quiere también puede trabajar solo pero les doy esa opción ¿ya? y yo quiero que nos usen estos datos estos estos datitos que yo puse aquí que son 5000 porque eso o sea esto es solamente para fin demostrativo porque no puedo subir toda la base de datos al repositorio obviamente con 5000 imágenes es muy difícil que un GAN decente se entrene pero yo tengo 500.000 más que están en Guanaco entonces aprovecho de preguntarles me imagino que me imagino que sí porque todos están o ya pasaron por HPC entonces ya deben tener cuentas en Guanaco ¿cierto? ¿hay alguien que no tenga? yo hace poco perdí mi clave SSH así que pero me la mandan nomás una nueva yo también para que la crea me mandan su llave pública sí y la data en Guanaco está en esta carpeta que entiendo que es visible solamente para los que son del grupo Astro pero a ustedes los voy a agregar a todos los agrego todo al grupo Astro para que la puedan ver y en Guanaco hay un ambiente que tiene Torch que tiene ya todo que se llama Astro entonces hacen Condact Activate Astro y ya están en ese ambiente ahora obviamente el que quiera trabajar en su compu también es libre basta que haga un SCP y se baje las imágenes que están acá de hecho para ser más específico tengo que acordarme cómo se llama el archivo no se puede trabajar en Guanaco usamos el Jupyter Hub no creo que Google en Slurm ah ya ya no sé qué mandarle ya sí todo han usado el gestor de Colamo ¿no? en HPC con Matiu vimos lo del Slurm pero no no lo han usado tan así ya pero yo les puedo dar un ejemplo hay un ejemplo en el manual de Guanaco yo de ahí se lo puedo lo puedo pegar en el link en el canal del curso e indicarles ahí el ejemplo ahí están las instrucciones también de cómo acceder cómo enviar cosas de retornar cosas y lo que a mí me estaba faltando era ya ahí ese es el archivo que yo quiero que ocupen entonces hay un ccb en esta carpeta en Guanaco de hecho esto debería ser así en Home Share Astro Hits Hits 500 Images Images Train CSV entonces ese 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 conjunto de imágenes quiero que ocupen que que tiene aproximadamente 500.000 imágenes también hay un hay un archivo acompañante que se llama Images guión bajo label que tiene las etiquetas pero ese a menos de que quieran entrenar una GAN condicional no no hay que usarlo Go Mantis Go Mantis Mantis yo creo que se la podría pero un computador normal difícilmente va a poder cargar cargar todas esas imágenes en memoria o tal vez lo va a hacer pero les va a colgar el PC por eso es que yo les digo que trabajen en Guanaco y también como esta tarea combina un poco porque tiene la parte del modelo también tiene la parte como de digamos más de HPC de problema de gran escala por eso como la dificultad aumentó un poco les doy la opción de que la trabajen de a dos y eso eso entonces lo único que faltaría sería definir la fecha de entrega no quiero decir en una semana más porque hay algunas personas que todavía no empiezan la tarea de VAE entonces si tiro esta también para la próxima semana va a ser un poco mortal entonces déjenme preguntarle a Matié cuando tenemos que cerrar el el semestre de epocrado que supongo que la fecha será similar a la fecha de pregrado no sé si ustedes saben si lo habíamos preguntado por el tema del RAMHPC y si con las fechas coincidían en este caso ya entonces el posgrado tiene que estar cerrado al 11 si o no bueno si no le puedo preguntar a Matié para estar más claro pero pero la fecha no sería antes del del 3 de septiembre como mínimo dos semanas y ahí le pregunto a Matié cuándo hay que tener las notas y se puede dar un poco más de tiempo yo quedo de enviarles el manual de Guanaco por el por el chat y además además que era lo otro ah y ustedes me mandan sus llaves públicas los que quieran volver a usar Guanaco bueno igual para bajar los datos igual van a necesitar van a necesitar tener su llave instalada los minutitos que nos quedan por supuesto si no hay más preguntas quisiera que conversemos un poco sobre este tema entonces el material asíncrono que tienen para revisar ahora es sobre Guan sobre la Guan original la DC-Gan y algunos avances recientes que son modelos generativos implícitos y que están teniendo resultados bastante impresionantes como puede que ya hayan visto en alguna presentación o en algún video de hecho el estado del arte ya por lo menos en la generación de rostros ya alcanzó hace unos años la generación fotorrealista o sea fotos que prácticamente son muy difíciles de distinguir de una de una persona real bueno esta lámina después la van a ver pareciendo como un spoiler pero esta lámina que compartió un post que compartió el creador de Guan el Ian Goodfellow buen tipo que fue hace dos años y él aquí destacaba como ha evolucionado el desarrollo de las Guan desde su paper original hasta lo que se está haciendo hoy en día que ya prácticamente es impresionante en el sentido de de la gran calidad que tiene para generar estas imágenes de rostro que casi no se pueden distinguir con un rostro normal un rostro humano y ya los desafíos se están yendo para otro lado por ejemplo en el de crear un video fotorrealista y aquí hay un artículo de hecho el video que está aquí a la derecha es de ese artículo a ver cómo corre esto se llama Live Portraits un paper que se llama Neural Talking Heads que toma una imagen es una GAN de hecho es una GAN que funciona con muy poca data en el sentido de que a partir así estilo 0 shot a partir de una imagen y usando una máscara abramos el paper mejor aquí hay una figura que lo resume bien entonces a partir a partir de una de una imagen y usando una máscara que se extrae de otra imagen puede como cambiar los contextos entonces se fijan que está la expresión de esta imagen de esta imagen objetivo se mantiene pero el contenido y el contexto es de esta imagen de fuente o sea así es como hicieron esa esa Mona Lisa que 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 hablaba que 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 se veía como si estuviera hablando entonces esas son las Realistic Neural Talking Heads y eso igual o sea es impresionante obviamente el estado del arte pero nos lleva un poco a todo este tema que hoy en día causa bastante revuelo porque están las fake news y también están los deepfakes otra otra categoría de como otra categoría de desinformación porque ahora prácticamente no sé yo he visto he visto artículos que después salen como desmentidos artículos de tal persona hablando de no sé qué y total que esa persona nunca existía y esa imagen nunca fue real sino que fue era un deepfake una imagen una imagen fotorrealista generada como para darte la impresión de que te está dando la noticia o del que se está haciendo el reportaje darte la sensación de que es un humano real y en realidad no lo es y peor podría ser si ya te mostraran un video y ahí tú dirías no pero si este tipo este tipo me está me está grabaron este video ¿cómo va a ser falso? o sea el ejemplo más emblemático son esos esos videos que hay de los deepfakes de Obama donde Obama sale dando un discurso pero el discurso son puras cosas chistosas y era es porque es un deepfake bueno ahí el personaje público es el que está más en el problema de caer en los deepfakes porque hay más datos más datos que se pueden usar entonces o sea este ya no es digamos tema de la de la unidad en sí porque no se está evaluando es solamente para que ustedes como desarrolladores y como usuarios de esta tecnología lo tengan en mente dejé dos artículos por si alguien quiere profundizar que el primero es un survey que ve todas las formas recientes de crear y detectar un deepfake y después otro artículo sobre cómo defenderse de deepfakes y bueno aquí está el paper también del realistic talking head y asociado a los deepfakes y también un poco asociado a los GAN está este otro tema de los ejemplos adversarios un ejemplo adversario es digamos una manera de aprovechar una debilidad de las redes neuronales que en general los mapeos que producen no son muy continuos no son muy suaves son bien abruptos ¿ya? esa es una observación que se conocía desde hace harto tiempo y Ian Goodfellow 2015 después del paper de la GAN mostró este método en el que es muy fácil construir un ejemplo adversario o sea tú tienes una imagen tienes una perturbación aleatoria minúscula incluso más que aleatoria minúscula que tú puedes optimizar con tal de hacer que el clasificador se equivoque o sea es como en vez de entrenar el modelo el modelo está fijo y lo que entrena es la entrada y la entrenas hasta que este ejemplo se pase al otro lado y quede clasificado como otra cosa y eso es porque el modelo en general no tiene mucha noción de su incerteza tiene bordes muy abrupto y esta es una manera muy sencilla de generar ejemplos adversarios hoy en día las GAN también se ocupan para eso están generando ejemplos adversarios no tan triviales como este de aquí y eso ya está causando algunos problemas porque o sea más que ya más que que esté causando problemas es 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 complicado porque si empiezan a existir sistemas que se basan en visión computacional entonces estos adversarios si están por ahí los pueden burlar de hecho yo he visto algunos artículos por ejemplo relacionados a los autos autónomos por ejemplo los que fabrica la empresa Tesla de Elon Musk y como una persona podría generar por ejemplo un un patrón adversario que después se lo pueda como pegar como un sticker a un disco party y que el auto no reconozca el disco party entonces ese es un ejemplo tal vez un poco dramático de de ejemplo adversario el otro día vi también una empresa una empresa que vende una polera adversaria tú dirías bueno yo para qué quiero eso pero si uno lo piensa en esta época hay tal vez pensando por ejemplo en el caso de China que China China optó o más bien tal vez siempre adoptado pero en este caso se nota más que mantiene un control de su población muy extremo o sea si creen que en Valdivia hay hartas cámaras olvídense en China tiene centros de control y cámaras por todos lados y ellos lo ven como algo bueno dicen que quieren sacrificar su privacidad en pos de la seguridad yo no sé si es tan fácil como decir que es algo bueno o algo malo y ahí bueno cada uno tendrá su opinión pero el punto es que hay personas que no van a querer estar sujetos a estar observados constantemente de hecho eso es algo que provoca bastante estrés y vi esta empresa que te imprimía una polera adversaria una polera que tiene un patrón que hace que las cámaras de seguridad no te reconozcan me refiero a las cámaras con inteligencia artificial que tienen por ejemplo detección de rostro o detección de persona entonces con ese patrón impreso en la polera el sistema no te no te reconocía como un humano por decirlo así ese es el caso de la polera adversaria ¿es ese patrón que está ahí o no? no no se parecía a este porque este es ruido blanco nomás o sea ruido blanco en RGB el otro tenía un patrón geométrico bien claro pero igual de un tipo que hacía como justamente segmentación reconocimiento de imagen como tenía frutas y cosas y mostraba y después el algoritmo como que mostraba ahí qué probabilidad era la cosa y tenía un patrón así parecido a ese ruido como de colores así y lo mostraba al lado de un plátano y el algoritmo así no podía clasificar el plátano es básicamente este mismo ejemplo pero pero no otro problema o sea pasó de los animales a la fruta pero de hecho también Google también usa esa cuestión a veces los captcha hay captcha hay imágenes que te salen con esos patrones así en ese cuando uno tiene que escogerlo no sé por la chimenea hay veces que te pones fotos con se nota que tienen ruido agregado claro sí porque la manera como fuerza bruta de hacer un algoritmo robusto a esto es agregándole ejemplos que tengan la perturbación sí pero el problema es que después va a salir otra perturbación y otra y otra y otra por eso digo que es la manera bruta en vez de por ejemplo tratar de hacer algo como que de verdad cuantifique su incerteza porque no sea tan abrupto en su frontera pero bueno es curioso eso que un poco de ruido así un indefenso ruido arruine todo el algoritmo arruine todo que es tan bueno para detectar y cuando uno ve la imagen no cambia absolutamente nada nada pero es que por eso es súper bueno en el dataset que lo estás probando pero ahí está claro que ese dataset todavía no está representando bien la realidad y no sé y no sé si la solución es meterle como un millón de imágenes más que tengan un poquito de ruido blanco o sea es tal vez la solución bruta pero como digo después puede haber otra perturbación de hecho la lámina que sigue ya tiene otro tipo de perturbaciones estas son perturbaciones bueno esa todavía es como de ruido blanco pero esta le agrega como un dibujo que apenas se nota también y que le cambia la que le cambia la clase entonces no necesariamente tiene que ser ruido blanco bueno eso siendo ya la 5.20 voy a detener la grabación la grabación Gracias.